¡Suscríbete al canal! No sé, como de recámara o no sé, habitación de estas que tienen en los hospitales psiquiátricos para los loquitos Y pues bueno, vamos a continuar desde donde lo dejamos, la verdad es que hasta ahorita el juego me ha estado dando un poquito de... Ah, no sé, como que todavía no me empapo lo suficiente como para que me dé el miedo que todo el mundo dice que da Pero bueno, la verdad sí llega a ser de repente un poquito perturbador, pero creo que de ahí no pasa Les digo, seguimos el juego con el mismo mando de la otra vez, la verdad es que lo conseguí gracias a un amigo Y pues la verdad es que me ha estado funcionando bastante bien, el juego se ha vuelto mucho más dinámico A comparación de cuando lo intenté en la PC con el ratón y el teclado, la verdad era una maldita pesadilla escapar de los enemigos O ocultarse o cosas así, ¿no? Entonces era un poquito más complicado Cambio con el mando, pues como ya estoy acostumbrado de por sí, pues es un poquito más sencillo entre comillas O sea, estoy tratando de medio traducir un poco lo que están diciendo puesto de que es importante Y pues me ayuda a descifrar un poquito el juego, ¿no? Me ayuda a avanzar un poco más rápido Les digo que no les puedo traducir todo como tal porque para empezar que maldita flojera 1 y 2 No soy muy bueno con... ay cabrón Con el tema del inglés Entonces lo traduzco para mí y trato que... trato de entenderlo o darle cierto sentido Pero no les puedo dar una traducción exacta a ustedes, ¿no? Así de que vamos a seguir visitando malditos fenómenos Está medio... pelado el juego, a ver... no sé Está medio pelada la situación Luego este güey golpeando... eh... otro tipo en la... en la andadera ¿Qué chingados? Parece que le hicieron una especie de autopsia Lo... lo cerraron y lo dejaron ahí sentado a que se pudriera No sé para chingar a quien sea Billy Ay cabrón Según tengo entendido, aquí debería aparecer otro de esos gorditos malditos que... Este güey que tiene... bueno... eh... un gordo maldito que nos va a estar persiguiendo No tengo ni puta idea pero... eh... según me comentaron a partir de aquí pues el juego se torna un poquito más de persecución No sé, la verdad que esperar... eh... está un poquito... no sé Se me dificulta todavía un poquito el juego puesto de que les digo nunca lo había jugado Entonces... eh... no sé, trato de que todo sea lo más intuitivo posible Este idiota no deja de estarse golpeando la cholla en la... en la pared Qué chingados tiene en la cabeza Qué clase de locos... ay cabrón Eh... el güey tiene necrofilia o... o eso lo que nunca había... tenido sexo en su madre Maldita vida, por qué se está cogiendo un cadáver Al menos... eh... le quitaron la virginidad después de haber muerto pero... eh... al menos cuenta Yo digo que cuenta, ¿no? Si era virgen cuenta, su primera vez Sin cabeza y sin protección Qué chingados es eso O sea, quiero medio entender que a pesar de que todos tienen una apariencia... una apariencia un poquito tétrica... como que todavía... eh... como se dice... eh... como que todavía tienen como que un poquito de conciencia a comparación del loco de la sierra... el científico que todavía no sé de qué puto lado está... y el gordo maldito o los gordos malditos que no nos dejan de estar persiguiendo... entonces... ah... No sé tú, pero... me da mala espina... ¿Ese güey qué pedo? Oh, por fin batería... Lo curioso es que ni siquiera la había visto hasta primera... Estamos subiendo de nuevo Si nuestro objetivo es... o sea... supuestamente nuestro objetivo aquí es... escapar... No tengo todavía muy claro cómo chingados vamos a lograr eso... pero... Siguiendo de nuevo Siguiendo de nuevo Siguiendo de nuevo Siguiendo un nivel Siguiendo de nuevo Rituales, conjuros, no sé, algo endemoniado pasó aquí No creo que se hayan vuelto así de estúpidos de la nada Puras fucking sillas de ruedas Además esa silla no tiene sentido ponerla ahí No hay nadie que la necesite O al menos no que yo observe hasta el momento Pero que coños Yo no sé si entiende el concepto de no te acerques a un tipo loco con un tubo Pero pues ni pedo, tenemos que hacerlo Oye, en serio, este puto juego me está empezando, no sé, a dar mala espina La verdad es que no, hasta el momento no me ha dado así como que un miedo que diga Ay cabrón, no quiero volver a jugar en mi vida Como lo sentí en ciertos momentos la primera vez que lo jugué Pero lo que sí es de que el ambiente medio oscuro, los personajes, el diseño de los... Ah cabrón, el tipo loco del mazo Este... Corre, corre, corre Los diseños de los personajes o de los tipos que van apareciendo La verdad como que medio te perturba un poco, eh O sea, quieran que no, sí es un poquito perturbador a veces ¿Qué chingados? ¿Dónde chingados me metí? Ajá, no, no viene nadie Ay cabrón, ya me... Sí, genial, se me ocurre Estoy viendo, estoy vigilando como idiota y se me ocurre En lo oscurito, en lo oscurito Soy un puto genio jugando esto En chinga, en chinga, ¿por qué? Donde me alcance ese güey me va a violar con todas las de la ley Güey, en putiza, métete al casillero Ay, Dios mío Es en serio, si tienen la oportunidad Traten de ponerse audífonos o cascos Para... Para... Escuchar el juego Porque los sonidos realmente Intensifican un poquito la experiencia, eh Créanme Ajá Pues al parecer está en la sala Porque todavía escucho pasos Entonces es un poquito complicada la situación Si se supone que hay una Una especie Más bien hay una especie De ente sobrenatural Cagando el palo por aquí Mi pregunta es Eh... ¿Por qué no nos ha atrapado a nosotros? Digo, si yo fuera esa porquería Yo ya Te hubiera hecho caca Al momento de que Te vea o algo por el estilo Aparte estos tipos no me dan mucha confianza Los... Los pinches loquitos que Aparecen por aquí Eh... Adelante Ay, qué suerte Ay, cabrón Se me medio laggeó ahí Pero bueno Qué chingados es eso Un par de enfermeros Un par de violadores Más bien jetas de violadores Que se cargan estos güeyes Y por lo que veo A huevo Vamos a tener que Pasar por aquí Entonces En qué clase de pedo Nos acabamos de meter Ajá Pero creo que aquí hay un cristal ¿No sería más fácil romperlo? Más documentos que leer Felicidades Léanlos ustedes Yo no ¿Por dónde chingados estoy yendo? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? Haciendo aquí Eh... Bueno, antes Bueno, para continuar Al fin la tarjeta Voy a tratar de subir Al canal aparte de la Ahora si que la historia completa de Outlast Bueno el juego completo de Outlast Voy a tratar de subir El DLC El juego ahorita Este juego lo estoy jugando En la redundancia En Steam La verdad ahorita no tengo fondos Para comprar el DLC por desgracia Este Entonces me he bajado El juego de una de esas Paginitas Donde consigues todo gratis Maldita se acorre Entonces voy a tratar de Traérselos al canal La verdad no dicen que El DLC dura Creo una hora, hora y media Máximo de juego No tengo ni la más remota idea realmente Yo les digo es la primera vez que Toco Outlast pero bueno Estoy calculando Unas tres horas del juego Aproximadamente De la campaña En la que estamos ahorita Entonces el DLC pues Está más o menos Unas dos o tres partes Yo creo que Van a ser más que suficientes Para poder subir el DLC completo Otra cosa Voy a empezar a Voy a empezar a traer un poco Más de variedad Al canal Ya no solo juegos Random que me encuentre Por ahí O juegos X No sé Graciosos incluso Ridículos también A veces También voy a tratar de traer Uno Este Juegos un poquito más Más sofisticados Al canal No sé Estoy pensando en Far Cry Halo 2 Anniversary Que en lo personal Es este Mi Halo favorito Más bien es mi videojuego favorito No porque sea La mayor El mayor Despedorre De De videojuego Que yo haya Checado nunca Pero Ese fue mi primer videojuego Fue el primer juego Que jugué Vaya la situación Entonces pues Le tengo mucho cariño Mucho aprecio Y pues quisiera traérselos Al canal Independientemente De si el videojuego Más bien El juego es aceptado O no por ustedes Pues la verdad Les digo Le tengo mucho cariño A esa campaña A su modo multijugador También Y pues bueno Creo que sería Una buena forma De recordar Eh Viejos tiempos ¿No? Entonces Si les agrada La idea de Outlast El DLC Eh Halo 2 Anniversary Y tienen alguna idea De que juego Quieren que les traiga Yo al canal Yo gustoso La verdad No tengo una Xbox One O una capturadora propia Por el momento Eh Entonces pues Un amigo me está ayudando Con este asunto Entonces Espero Ay cabrón Espero tener Corre maldito imbécil Espero tener Eh Pronto Los fondos O el dinero Para poder comprarme La consola Y pues Traerles un poquito Más de juegos ¿No? Aparte de los que Mi amigo O mi compañero Me pueda ayudar A traerles Me pueda proporcionar ¿No? Así es de que Bueno Sigamos con el Fucking juego Si les agradó Lo que acabo de decir Y me entendieron Pues Dejen su Like Y suscribanse La verdad es que Maldita sea Otra vez me vuelvo a caer La verdad es que Suena un poquito Fastidioso A veces El que los youtubers Les pidan Eh Que por favor Se suscriban Que le den like Sobre todo cuando No son tan conocidos Como yo Tengo 98 suscriptores Estoy a 2 subs De los 100 Y La verdad es que A pesar de todo Trato de echarle Todas las ganas Del mundo A los juegos Trato de traerles Toda la variedad Del mundo Eh No se Trato de hacerlo Con la mejor calidad Posible Siempre intentando La mejor calidad Posible No les puedo traer Un 4K Porque pues Les digo No tengo los fondos Maldito gordo No me deja estar chingando No tengo los fondos Youtube No me da Mucho dinero De hecho Pues la verdad Es que por las reproducciones Tengo creo Unas 1000 1500 al mes Entonces no puedo Darles Eh El santo grial De los videojuegos ¿No? Pero yo espero Que conforme vaya creciendo Pues todo eso vaya cambiando Les digo Todo lo del partner Lo poco que Lo poquitito Que pueda conseguir Del partner Son para videojuegos Son para Eh Mejorar cosas del canal Son para comprar Nuevo equipo Ahorita estoy ahorrando Para una nueva computadora Que quisiera tener pronto Para aumentar la calidad Este idiota No me deja estar jodiendo A ver Entra aquí Gordo desgraciado Entonces Eh La verdad Si alguno de ustedes Pudiese donar Abajo en la descripción Siempre dejo mi Un enlace De donación De Paypal O de Patreon Que aparte De las donaciones Pues también Conlleva Unos Eh Como les digo Eh Recompensas Que pues les digo Son significativas Son simbólicas ¿No? Dependiendo de Lo que donen Etcétera Ya saben Cómo funciona Ese desmadre Entonces Pues la verdad Espero mejorar Muchísimo el canal Eh Hemos estado avanzando En tan solo Dos meses Que llevo Activos Sin suscriptores Eh Llevo Ciento y la madre De videos La verdad Es que me esfuerzo Demasiado Por traerles Contenido Diario Siempre Siempre Subo O trato de subir Dos videos Diarios Mínimo Si les puedo subir Un poquito más Obviamente De temática Distinta Pues les subo Hasta tres videos No sé Cuatro videos Y eso Ya porque de plano En el día No tuve Ni madres Que hacer Y pues me la pasé Todo el puto Día sentado Pero tres Dos Tres videos Diarios Yo creo que Es más que aceptable Y Y les digo Es un contenido Bastante variado Que ustedes Pueden disfrutar Entonces La verdad Muchas gracias Por todos aquellos Que han estado Apoyando el canal Y sin más Fucking parloteo Sigamos con el juego Que ya esta madre Me está dando mal Espina Maldita sea Bendito sea El loquito Que nos acaba De salvar el culo Vamos Perdón Trasero 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 Porque luego Me empiezan a decir De madre y media De que No Que esa palabra Que Ya Ya Yolo Luego para colmo No veo ni madres Y tengo la luz La luz nocturna Y no se me ocurre Prenderla El gordo Maldito No sé dónde Chingados Este Espero que No nos siga Ok Ok A ver A ver A ver Maldita sea A dónde Chingados Me vine a meter Puta madre Ah si Otra cosa Que también Les quería Comentar Es de que Próximamente Voy a estar Haciendo Un video No sé Voy a poner De fondo Creo Un juego X No sé La verdad No sé Watsugun No sé Qué juego Poner de fondo Bueno El chiste Es de que Voy a sacar Un video Hablando Sobre Cierta Temática Que Una personita Una Si Dos Tres Personitas Por ahí De mis Suscriptores Me llegó A preguntar La verdad Yo como les dije No soy Lo suficientemente Grande O no me Considero Todavía Lo suficientemente Experto En el tema Entre comillas Como para Poderles Dar una Respuesta Concreta Pero He estado Pensando Más o menos Cómo está el asunto Y pues he decidido Darles Pues solución A cierta problemática Que tienen La cuestión es De que ellos También son nuevos En youtube Y quieren saber Cómo crecer Ya saben La típica pregunta Que se le hace A cualquier youtuber Que Que conoces O que sigues Entonces Pues la verdad Hay muchos videos Relacionados con el tema Pero yo creo Que puedo dar Mi opinión Repito Es mi opinión No soy experto En el tema Sobre todo Por el canal Pero creo Que puedo dar Una pequeña opinión Acerca de ciertas Problemáticas Que se dan No sé Mucha gente Que se la pasa Diciendo O criticando Otras personas Por cuestiones Del spam No sé Mamadas de esas Entonces Voy a hacer un video Hablando sobre Todas esas temáticas Que bueno Espero les guste Y pues Si comparten Mi idea Mi forma de pensar O el ideal Que tengo Pues Igual pueden Hacérmelo saber No Ese video Creo que lo voy a sacar Entre no sé Si hoy o mañana La verdad es que No tengo mucho tiempo Pero voy a tratar De sacarlo Lo más pronto Posible Así es de que Continuemos Arrastrándonos Como malditas ratas Porque yo no tengo Ni puta idea De donde estemos No sé Ni como chingados Llegué aquí Tenemos que abrir Unas especies De válvulas Malditas el gordo Maldito Demonios Demonios Corre 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 El maldito No puede entrar Hijo de puta Como llegó ahí Tan rápido Ay wey Pensé que no Podríamos Esprintar Vamos Hay que abrir Las fucking Válvulas No sé Ni siquiera De donde Chingados Estamos Ahí está Como que Ya me alargué Un poquito Con el juego Oh demonios No lo puedo cortar Aquí Porque si no 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 Mejor le seguimos Y a ver cuánto dura La verdad es que No planeaba que durase Tanto Ya tenemos un buen Rato grabando Que coño Que ese wey En serio No nos va a dejar Hacer ni madres Para colmo Camina como Mi abuelita Dios mío Como es que llegó Ahí tan rápido Algo por lo que También estoy Un poquitito Emocionado Es por la salida De Outlast 2 La verdad es que Les digo Este juego Hasta el momento Pues No me da Tanto miedo Como antes Pero Si se torna Un poquito Perturbador De repente ¿No? Este Voy a tratar De traérselos Al canal Apenas salga La verdad es que No tengo Ni fucking Idea De De Que fecha Va a ser La exacta Para su salida Según esto Va a ser Este año En 2016 Pero No tengo Muy claro El mes Día Hora ETC ETC El gordo Maldito Viene para acá Y nosotros Seguimos parados Como idiotas Pero Tengamos fe En que se va A regresar Para su rancho Ya valió Verga El azúcar Y Creo que Encontramos otra Válvula Corre 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 Primero aquí Primero aquí Luego la fucking Válvula Me lleva No se supone que aquí nadie me iba a encontrar Ah no Ya se fue Más bien ya se va Vamos a checar primero A ver si no hay batería Porque estamos un poquito Ah no Estamos bien Oh genial Ahí viene este desgraciado Si no es nada idiota Al menos ya logramos Abrir lo que es la válvula Por el amor De Jesucristo Oh valió Verga La azotó Que chingados Ah pena Si me puedo mover Corre Corre como un demonio Por donde era Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí En chinga En chinga Wey Órale Para la rata Si Felicidades Me mate Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que el juego les haya gustado Si fue así Por favor Suscríbanse Denle like Y compartan Tampoco olviden dejarme Sus comentarios Abajo en la descripción del video Les voy a dejar lo que son Mis redes sociales Les voy a dejar lo que son Les mencioné hace rato Igual un pequeño botón de Paypal Para aquellos que quieran apoyar Un poquito más El desarrollo del canal Les voy a dejar también Tres canales recomendados Que es el de Dark Zeta Cool Dragonit Y Roy Monsalvo Si alguno de sus canales Es de su agrado Pues pueden dejarle Un pequeño comentario En alguno de sus videos Si es que les gusta Y les apetece Claro está Que van de mi parte De parte de Alex Gameplays Y pues bueno Esto ha sido todo Y continuemos Un poquito más A ver a donde chingón Nos lleva Porque realmente No quiero dejar Tan inconcluso El fucking juego Me da O sea yo pensé Que ya Después de esa fucking caída Ya iba a ser Íbamos a quedar Pues más o menos bien Pero no Creo que ya Ya falta poquito Quiero pensar yo Porque no tengo Ni nada más Puta idea Pero Hasta aquí Lo vamos a dejar Hasta pronto Chau 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 Chau